Vamos a proceder a la programación de los ejes simulados. Para ello lo que he hecho ha sido añadir algunas cosas al HMI para que el vídeo no se alargue. He añadido una serie de botones que van a permitir hacer el control, una vez que esté programado el eje, de la simulación. En este caso he añadido un botón para habilitar el eje, otro para referenciarlo, acusar cualquier tipo de error que pueda salir. Además vamos a añadir una serie de elementos indicadores para saber cuando el eje está habilitado, cuando se ha referenciado o si tenemos algún error. Y luego además vamos a hacer un control manual con el jog, tanto para el eje vertical como para el eje horizontal. Y luego un botón de puesta en marcha que va a permitir realizar una secuencia donde los ejes van a simular que van a trabajar con estas piezas que he colocado aquí en la parte inferior. En el DBHMI que creé en el vídeo anterior he añadido tres variables booleanas para asociarlas a los botones del HMI para acusar errores, hacer el home o realizar la activación de la secuencia. Pues lo que vamos a hacer ahora es, ya sabiendo que tenemos dos objetos tecnológicos, vamos a empezar a programar. Podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos agregar un nuevo bloque basado en un FC, por lo tanto, cada vez que insertara un bloque de Motion Control se generaría un DB a instancia relacionado con ese bloque, o crear un bloque FB de forma que utilicemos instancias de cada uno de los bloques dentro del DB global que va a tener este FB. A este FB le voy a llamar FB de Motion Control General, porque aquí voy a insertar las instrucciones o los bloques que me van a permitir hacer las funcionalidades generales o globales de los ejes, como habilitarlo, ponerlo en referenciado o acusar errores. Voy a las instrucciones de programación y aquí donde pone Tecnología, en la categoría Tecnología, tengo las instrucciones de Motion Control. Voy a coger un Power y le voy a decir que va a ser un objeto multi-distancia. Entonces este mcPower le voy a denominar Eje Horizontal, para identificar lo del otro que va a ser vertical. Vemos que ha creado la instancia y aquí dentro de las variables locales también aparece. Entonces ahora todas las instancias de todos los bloques que insertemos en este FB aparecerán aquí. Voy a crear el segundo bloque que va a ser para el otro eje y inserto aquí el mcPower con DB a instancia y le voy a denominar, por supuesto, lo contrario al anterior, Eje Vertical. Ya tengo los dos bloques creados para habilitar los ejes. Bien, ahora aquí puedo trabajar de dos formas. O bien directamente asociar las variables que tengo relacionadas con el HMI o con los objetos tecnológicos con los bloques, cosa que no es lo más conveniente, aunque se podría hacer para salir del paso, o crear entradas y salidas para trabajar desde el exterior del bloque que acabo de llamar como mcgeneral. Lo que voy a hacer aquí es crear una serie de entradas que me van a permitir controlar este bloque desde el exterior. Entonces vamos a crear variables locales. En principio voy a crear una variable para asociar los objetos tecnológicos aquí a la entrada Eje. A esto le voy a denominar Eje X simplemente y le tengo que decir el tipo de dato que es. Bueno, para saber el tipo de datos es como se denomina al objeto tecnológico. Es cuando abramos un objeto tecnológico, vemos aquí como denomina esta funcionalidad. Por lo tanto ese es el nombre que tengo que poner para el tipo de datos. Arrastro este hacia abajo para que los dos sean iguales y entonces este para mí va a ser el Eje Y. Ya tengo los tipos de datos y veis que ahora ya sí que puedo asociar esta variable aquí sin problemas y no nos da ningún error. Por lo tanto estas dos variables de entrada las tendría que asociar aquí, cada una a su bloque correspondiente. ¿Qué más entradas podemos crear aquí en este bloque? Bueno, pues habrá que crear una entrada de habilitar. Y esta es una entrada tipo booleana. Más. Podríamos crear una entrada de acusar errores. Y una entrada para hacer el referenciado. De manera de llamar home. En principio no necesito ninguna entrada más, pero bueno, si las necesito las creo en cualquier momento. Vamos al siguiente segmento y ahora vamos a crear los bloques de reset. Que son para acusar errores. Igual creo estancias y aquí le denomino Eje Vertical o Eje Horizontal. Hago lo mismo para el otro eje. Hago lo mismo para el otro eje. Y vamos a por los últimos bloques que voy a generar aquí en este FB. Que son el de referenciado, el MC home. Vale, pues aquí igual. Multistancia y le denominamos Eje Vertical. Y para el otro bloque también hacemos lo mismo. Pero en este caso se denomina MC home Eje Horizontal. Vale, ya están todos los bloques que vamos a insertar en este FB. Ahora vamos a asociar cada una de las variables que van a ser necesarias para trabajar con ellos. Bueno, este va a estar asociado al eje X. Este va a estar asociado al eje Y. Y así exactamente igual para los de referenciado. Además, los dos de MC power, pues le vamos a asociar la entrada booleana de habilitar. Aquí en su entrada enable. De forma que desde el exterior, en este caso desde el HMI, podamos habilitar ambos a la vez. En el caso del reset, pues vamos a poner también en la entrada execute, la variable para causar fallos. Y en el de referenciado, por supuesto, ponemos la variable que hemos denominado como home. En el execute. Vale, pues en principio ya está el bloque de MC general completo. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es que me voy a ir al main y lo voy a llamar. Ya tengo aquí llamado al bloque, al FC de simulación, donde lo que hacía era convertir las señales del objeto tecnológico que estaban en formato Lreal, en variables tipo entero para que el HMI las pudiese leer. Pues en el main, lo que vamos a hacer es llamar al bloque FB, al MC general. Y aquí ya sí que nos genera un bloque asociado a este FB. Ahí está. Tenemos que asociar a estas entradas los dos objetos tecnológicos. Simplemente los arrastro desde el árbol de proyecto. Y estas entradas, que en principio no son obligatorias, ahora las asociaremos a los botones del HMI. Pues ya tengo el bloque MC general que permite gestionar cosas globales del sistema de moción control virtual que estamos creando. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer. Bueno, pues ahora vamos a crear otro FC. En este caso va a ser un FC que va a tener los bloques que van a generar movimiento. Voy a hacer los movimientos basados en bloques de movimientos absolutos. Aunque también podría jugar con los de movimiento relativo. Y en este caso, incluso sería muy interesante hacerlo. Pero aquí voy a hacer el programa con movimientos absolutos. Entonces voy a agregar un nuevo bloque. FB, motion control movimientos. Acepto. Y aquí en este bloque vamos a crear dos instrucciones. Los movimientos absolutos para el eje X. Por lo tanto, le voy a denominar aquí eje horizontal siguiendo las denominaciones que le estoy dando a este tipo de eje. Y para el segundo eje exactamente igual. Lo colocamos aquí, creamos la instancia y para esta instancia la vamos a denominar eje vertical. Bueno, pues igual que he hecho anteriormente voy a crear dos entradas para asociar los ejes y además dos entradas de equitables para asociar variables que ejecuten los bloques. La primera la voy a denominar eje X. El tipo de datos es DO Synchronous Asys Vale. Pues arrastro hacia abajo y creo otra variable que va a ser para el eje Y con el mismo tipo de datos. Y aquí, además, aquí podríamos asociar todas las variables de los bloques velocidad, aceleración, dirección, pero en principio si no lo necesito lo voy a dejar así y solamente voy a crear dos variables para hacer la ejecución de cada uno de los bloques. Entonces, este le voy a llamar execute eje X que va a ser de tipo booleana y aquí vamos a poner una exactamente igual para el eje Y. Vale. Vamos a asociar estas variables locales a las entradas de los bloques. Aquí será la del eje X aquí será la del eje Y y estos van a ser los execute de cada uno de los bloques. Vale. Pues ya estaría listo. Igual que he hecho antes en el main voy a llamar a este FB de movimientos genera su DB y aquí lo que tenemos que asociar a las entradas de ejes los objetos tecnológicos. Vale. Y esto de momento lo dejamos así por si lo necesitamos. Bueno, pues creo que está toda la programación de motion control realizada. Tengo que asociar variables aquí a las variables del HMI a los bloques y antes de comenzar la programación de S7Graph vamos a hacerlo. De entrada voy a asociar el slider también a la variable horizontal a la que representa el valor numérico en el eje X para que también se mueva con respecto al elemento móvil que habíamos diseñado en vídeos anteriores. Entonces me voy aquí me pongo en la variable del proceso y esta variable que ya la tendré en el HMI pues se llama HMI horizontal que viene del DB global que tenemos en la programación. Ya estaría asociada. También está en 13-100 para que se mueva exactamente igual a como lo tenemos escalado en los otros elementos gráficos. Vamos a asociar la variable al interruptor de habilitación. Como está dentro del FB que hemos generado para funciones generales de motion control pues selecciono su DB a instancia y aquí lo que voy a hacer es que le digo que esta variable va a ser la variable para habilitar el bloque que dentro del propio bloque recordamos que estaba la habilitación de los dos MC power. Luego tenemos aquí una variable para hacer referenciado. En este caso, como es un botón me voy a eventos. Aquí ya tengo que crear una función de activar BID mientras la tecla está pulsada y esto la tengo que asociar pues a la variable HOME. ¿Vale? Lo estoy asociando para el que esté un poco despistado con las variables de entrada de este bloque. ¿Vale? Estas variables. Veis que aquí no inserto ninguna marca ni ninguna variable de otro DB simplemente las asocio al ser un FB simplemente las asocio directamente con los botones o los elementos del HMI. ¿Vale? Hacemos lo mismo para la variable de acusar errores. Igual, ya en todos los botones tengo creada la función activar mientras la tecla esté pulsada por lo tanto, simplemente arrastro aquí la variable correspondiente y ya está. De momento, con eso valdría. ¿Vale? Aquí tenemos también los movimientos de JOG. Pues, lo que vamos a hacer es programarlos. Estos movimientos. Podría perfectamente insertarlos aquí en el bloque que he denominado FB movimientos. cojo el bloque de movimiento de JOG y hago exactamente igual a lo que está haciendo hasta ahora. A este le denomino MOOC JOG para el eje horizontal y a este otro le denomino MOOC JOG para el eje vertical. creamos aquí unas variables de entrada para trabajar con estos bloques. En este caso, lo que vamos a hacer es que ya asocio cada uno de los ejes a las entradas correspondientes y ahora tengo que sacar fuera del bloque las variables para hacer tanto el JOG izquierdas como derechas. ¿Vale? Y las podría dejar aquí perfectamente sin necesidad de sacarlas fuera y lo vamos a hacer así porque sería otra forma de acceder a variables que están dentro de un FB. ¿Vale? Entonces, perfectamente lo podría hacer como hemos hecho anteriormente pero en este caso me interesa por no andar creando nuevas variables aquí de entrada pues acceder directamente a las variables de las instancias correspondientes del HMI. Pues vamos a hacerlo. Me voy al botón de JOG igual en todos los botones ya tengo creada la función de activar mientras la tecla está pulsada y aquí lo que tenemos que hacer ahora es que nos vamos al FB de movimientos vemos que todavía no nos salen las instancias de los movimientos de JOG compilo el bloque ¿Vale? y una vez que se ha compilado el DB pues ya sí que salen. Ahora ya sí que vamos a asociar a este evento con una de las instancias del eje horizontal en este caso esto es para que vaya hacia atrás por lo tanto la asociosa variable y este otro botón es para que vaya hacia delante hacemos exactamente lo mismo para el JOG del eje vertical este será para que vaya hacia atrás y este para que vaya hacia delante perfecto bien pues en principio también estaría hecho esta parte y podríamos terminar la parte de señalización yo lo que quiero hacer es que cada vez que uno de los ejes esté habilitado o esté referenciado tenga un error pues se señalice aquí con un elemento indicador en este caso voy a utilizar rectángulos simplemente son rectángulos aquí de la de los objetos básicos de diseño que tiene WinCC Avance entro en un rectángulo de este tipo y lo que tengo que hacer de aquí es asociar las animaciones de estos rectángulos con los bits que tiene la palabra de estados del objeto tecnológico cada objeto tecnológico de estos tiene una palabra de estados que está asociado al diagnóstico si nos metemos aquí en el diagnóstico vemos que aparece aquí un panel con un montón de indicadores para decirlo todo tipo de cosas sobre el eje si yo me voy a la ayuda para ello simplemente poner el ratón en cualquiera de estas flechitas que tengo aquí hago clic en el bocadillo y sale un enlace a la ayuda como es contextual nos llevará directamente a la zona a la que estamos haciendo referencia aquí me dice que hay una palabra que se denomina status world y que tiene una serie de bits el x25 el x0 el x28 el x5 que nos van a servir para asociar los elementos en este caso indicadores del HMI y así cada vez que se dispare ese bit lo que va a ocurrir es que nos va a indicar si el eje está referenciado si el eje está limitado o si tenemos algún error en nuestro caso estos bits son el 0 para cuando está habilitado el 1 para cuando hay errores y el 5 para cuando se echó el referenciado pues vamos a hacerlo me cojo la cajita en este caso veis que lo he puesto como una especie de rectángulo porque voy a poner 2 por cada función que quiero realizar 2 para habilitar 2 para home y 2 para cursar errores en este caso 2 porque así señalizo individualmente cada uno de los ejes me voy a las pos animaciones y quiero cambiar la visualización que ya la tengo activada porque en algún momento habré trabajado con esta cajita y está habilitada así que me meto dentro de ella y veo que aquí me dice donde tengo que asociar esa variable vale donde está esta variable bueno pues la podríamos escribir pero casi lo mejor es que nos vayamos aquí al objeto tecnológico al db del objeto tecnológico vemos todas las variables y por aquí en algún lugar pues estará el status world aquí está el status world la arrastro al campo de la variable y aquí lo que voy a decir es que en función del valor del bit correspondiente de esta variable pues que ilumine la caja como si fuera un indicador si está valor 0 que se quede de esa manera y si está valor 1 en este caso como es el de habilitar pues que ponga el fondo de color verde le tengo que decir que bit quiero para ello entonces en este caso es donde interviene lo que acabamos de ver la ayuda como este es el de habilitar pues es el bit 0 vale por lo tanto lo dejo así hago lo mismo para el otro eje para el otro eje este es el objeto tecnológico del eje horizontal por lo tanto tengo que hacer lo mismo para el eje vertical busco el status world aquí está lo arrastro esto es del eje vertical y ya me sirve toda la configuración porque tiene que hacer exactamente lo mismo voy a copiar esta caja y vamos a hacer lo mismo para el referenciado en este caso lo que voy a hacer es que lo voy a poner para el eje que ahora mismo tengo seleccionado que es el eje vertical el status world es el mismo y para hacer el referenciado pues si nos vamos a la ayuda si no nos acordamos pues vemos que es el bit 5 por lo tanto aquí simplemente con poner el bit 5 sería suficiente y aquí pues podemos poner otro color por ejemplo para habilitar podemos ponerlo de color azul y este lo copio y lo pego y ahora también hacemos lo mismo para el eje horizontal pongo en él bueno la variable del eje horizontal ya estará aquí entre las variables del HMI por lo tanto no hace falta que la arrastre porque sería el status world del eje horizontal aquí vale como sale el bit 5 pues ya está hecho y lo mismo para los bits de error el bit de error si nos vamos a la ayuda pues vemos que es el 1 lo único que vamos a hacer es que cambie de color rojo vale el status world es la misma por lo tanto aquí a este le ponemos que es el 1 y ahora para el eje vertical exactamente igual lo ponemos de color rojo y aquí ponemos que es el bit 1 vale pues ya estarían las señalizaciones también realizadas bueno pues ahora lo que vamos a hacer es probar el HMI vamos a ver si funciona de momento podemos probar prácticamente todo menos el botón de marcha que todavía no tenemos ninguna secuencia lo primero que tengo que hacer es coger el PLC le pongo encima del dispositivo le pongo en el árbol de proyecto y arranco el PLC SIM al arrancar el PLC SIM pues ya me va a cargar el programa y toda la configuración que tenga hecha en este dispositivo vale lo cargamos y lo ponemos en run para dejarlo de esa manera y aceptamos el runtime del WinCC voy a hacer una cosa antes si es que dentro de los movimientos el Jock posiblemente tenga un movimiento muy rápido y lo que voy a hacer es que aquí la velocidad la voy a reducir a 20 tanto en el Jock horizontal como en el Jock vertical son valores fijos lo podría poner a través de un campo del HMI pero en este caso no quiero hacerlo simplemente quiero dejar estos valores de forma fija vale y ahora ya vuelvo a enviar el programa al simulador lo cargo finalizo vale y vamos a ejecutar el runtime con la imagen del HMI me pongo en ella y aquí lo ejecutamos en modo simulación y vamos a ver qué ocurre primero toco los botones de Jock veo que no ocurre nada porque el eje no está habilitado tenemos que habilitar el eje vemos que los dos ejes se habilitan tanto el X como el Y vale del horizontal y el vertical por eso se iluminan las dos cajitas por lo tanto ahora una vez habilitado sí que es posible mover tanto el eje horizontal como el eje vertical vale y vemos que se desplaza correctamente el referenciado también lo hará aunque ahora no es necesario para hacer los movimientos manuales y vemos que sí que se ponen de color azul los dos LEDs que están asociados al referenciado por lo tanto es correcto en este caso como es un eje simulado cada vez que hacemos un referenciado lo que ocurre es que los ejes se posicionan tal como están en la pantalla el eje horizontal se va al lado izquierdo y el eje vertical está completamente recogido es decir en la parte superior pues vamos a crear una secuencia en este caso vamos a utilizar un graphet programado en ese 7 graph antes de de hacer el programa que ya lo tengo hecho y simplemente lo voy a mostrar como es por no alargar demasiado el vídeo hay que tener en cuenta lo siguiente cuando trabajamos con los bloques de motion control vamos a ver todos pues tiene una configuración muy similar tiene una serie de entradas una serie de salidas todos ellos hay que asociar el objeto tecnológico que es la entrada a ejes y luego tenemos una serie de entradas en este caso digitales o de tipo de datos analógicas donde tenemos podemos interactuar con el bloque hay dos tipos de entradas digitales que son muy similares que son las que permiten ejecutar o habilitar el bloque y son de las que vamos a hablar aquí vemos que por ejemplo en mcpower tiene una entrada que se llama enable las entradas enable funcionan por nivel es decir hay que mantener la señal activa para que bloque este operativo todas aquellas que tienen una entrada execute no funcionan por nivel funcionan por flanco por lo tanto lo que hay que dar es un pulso para que el bloque se ejecute vale luego tenemos una serie de datos que podemos modificar por ejemplo en este caso tenemos el mc home y tenemos un dato que es posición cuando está en gris pues es el dato que le llegue por defecto configurado el objeto tecnológico o a través de un sistema hmi o a través del programa si nosotros ponemos aquí un dato de fijo vemos que se queda de color azul y ese ya no se podrá modificar de ninguna forma ya que va a tender a este dato que hemos escrito directamente luego por otro lado tenemos salidas vale en este caso nos vamos a ir a los fc de movimiento que son los con los que vamos a trabajar y vemos que los fc de movimiento pues tienen una salida que se llama DAN que es cuando el bloque se ha ejecutado por completo esta salida de tipo de flanco aquí lo que hace es que cuando este bloque se ha ejecutado por completo es decir cuando hemos colocado una posición determinada vale la que tenemos aquí en la entrada posición pues se ejecuta un flanco y nosotros lo podemos utilizar a modo de final de carrera para continuar la secuencia es lo que vamos a hacer para flanquear las transiciones de nuestro lugar además estos bloques los de movimiento en este caso son de tipo absoluto pero los de tipo relativo son exactamente igual tienen una serie de parámetros que son muy interesantes y con los que se podría trabajar yo solamente voy a trabajar aquí con dos de ellos el de la posición que es el que nos va a permitir mover cada uno de los ejes va a ser una posición determinada en este caso será absoluta todos estarán todos estos movimientos o estas posiciones se van a hacer con respeto al home y luego tenemos unos datos de velocidad de aceleración de aceleración etcétera yo aquí le he puesto una velocidad de 10 principio es suficiente para ver la simulación pero si tuviésemos que trabajar con ejes reales o queremos trabajar con otras velocidades esto lo podríamos dejar de color gris y podríamos interactuar con esta velocidad desde el propio programa en este caso va a ser una velocidad fija y aquí lo único que me interesa es modificar la posición esta posición y de igual forma que hemos hecho con el MC general la hemos parametrizado dentro de las variables locales y así se puede acceder desde el exterior por lo tanto desde aquí tenemos que trabajar con dos tipos de entradas para hacer el control del bloque y una salida para saber cuando se ha ejecutado por completo dicho bloque vamos a utilizar la entrada de Secute para lanzar la ejecución del bloque la entrada de posición que es la entrada a la que se va a posicionar el eje respecto al HOME porque son movimientos absolutos y la salida DAN que nos va a servir como una especie final de carrera virtual para saber cuando tenemos que pasar al siguiente paso de la secuencia la programación la vamos a ver en este GRACE es un GRACE bastante sencillo de cuatro etapas que va a permitir reutilizar todos los movimientos que realiza de desplazamiento de 10 en 10 el eje X y de subida y bajada del eje vertical vemos que la etapa inicial lo que hace es que los dos ejes se posicionan a cero inmediatamente se ejecutan y por lo tanto el carro siempre se llevará con el eje vertical elevado y el carro horizontal situado en el lado izquierdo de la regla una vez que hace una la pulsada de marcha lo que hacemos es que asignamos un valor de 100 al eje vertical por lo tanto se extiende por completo se ejecuta y una vez que el bloque de movimiento absoluto es ejecutado lo que hace es que la salida DAN que tiene dicho bloque me permite pasar de una etapa otra en la etapa 3 lo que voy a hacer es que el eje vertical se va a recoger por completo por eso está igualado a cero y una vez que se ha cumplido siempre que el carro esté en una posición que sea menor del valor que tenemos aquí de la regla que es 100 lo que hará es que desplazará el carro en horizontal de 10 en 10 por eso aquí tenemos esta operación de incremento de 10 en 10 una vez que se ha cumplido el desplazamiento de 10 en 10 lo que va a hacer es que vamos a volver a la etapa número 2 y vamos a repetir todo este bloque para que el eje vertical baje y suba y el carro avance hacia la derecha cuando estando en la etapa 3 nos encontramos que el bloque de movimiento absoluto para el eje y se ha hecho correctamente y el carro ya está en el extremo del lado derecho es decir que es mayor o igual a 100 lo que va a ocurrir es que la secuencia retornará a la etapa principal y los dos ejes se pondrán a cero por lo tanto el eje vertical se elevará y el carro se situará en el lado izquierdo y la secuencia comenzará de nuevo acelerando el pulsador de marcha he creado un fb para un grace vemos que está implementado el grace que acabamos de ver que es el grace de cuatro etapas voy a maximizar todas las acciones y todas las transiciones y vemos lo que tenemos vale vamos a entrar en una de las etapas porque todas son prácticamente lo mismo aquí lo que estoy haciendo es que con el evento s1 que es el de entrada etapa voy a asignar un valor a una variable que en este caso es la posición del eje y le pongo 100 y esto sería el movimiento de bajada del eje vertical además cuando entramos en la etapa también con el evento s1 lo que le decimos es que se ejecute dicho movimiento es decir lanzamos un pulso sobre la entrada de ese Q de dicho bloque por lo tanto se ejecutará y una vez que concluido correctamente la ejecución de dicho bloque pues leemos la salida y por lo tanto al estar bien hecho el bloque pasará a la siguiente etapa vemos que todo es tiene este mismo formato todas las acciones en este caso están lanzadas con eventos de entrada en etapa es decir flancos positivos de entrada etapa y aquí lo que tenemos es las transiciones donde en función del valor o la posición que tenga el eje horizontal pues continuaremos haciendo el bucle o lanzaremos y saltaremos otra vez a la etapa inicial para que los dos ejes se recojan se pongan a cero y comience de nuevo la secuencia vamos a ver si funciona lanzamos el simulador vamos a cargar todos los bloques que hemos ido generando a lo largo de los vídeos y una vez que esté cargado todo en el PLC-SIM lo que vamos a hacer es lanzar el runtime de WinCityAvance para que nuestro SCADA nos permite hacer la simulación vamos a la imagen del runtime y vamos a lanzar la ejecución nos vamos aquí ya tenemos el runtime funcionando ponemos el PLC-SIM en el RUN habilitamos los dos ejes decimos que haga un referenciado vamos a comprobar que esto se mueve efectivamente lo hace y vamos a atar el pulsador de marcha para que pasemos de la etapa inicial del GRASSET a la etapa 2 y vemos que comienza el proceso de movimientos de ambos ejes podemos en todo momento estar monitorizando lo que ocurre en el GRASSET si damos a la observación en el bloque aquí vemos como el GRASSET evoluciona lo que vamos a hacer es ponerlo otra vez en RUN habilitar llevar el eje a HOME y repetimos el funcionamiento desde el inicio de nuestros ejes vale vemos que las etapas 2, 3 y 4 se repiten continuamente en el movimiento de los ejes por lo tanto entramos en bucle hasta que el eje horizontal alcanza la posición de 100 que es cuando el GRASSET pasa de nuevo a la etapa inicial para recoger el eje vertical y llevar el horizontal al lado izquierdo vale y aquí como he puesto un contacto en paralelo de la salida DAN del último bloque que se ejecuta que es el X pues lo que está haciendo es que de forma continua se está ejecutando todo el proceso sin necesidad de accionar el pulsador de marcha de la salida y el después 2 3 3 4 Gracias.